Dicho esto, vámonos al juego de poder. Jochi Vicente, que es el ministro, oigan bien, el ministro de Hacienda, ha dicho que el problema de los apagones no es por falta de pago. No solo estará cometiendo un error, sino que también estará haciendo lo mismo que Danilo Medina. Estará actuando igualito a Danilo Medina. Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. Que tú también quieres hacer contenidos en YouTube y Facebook, pues diférenciate del resto. Haz que ese contenido quede al más alto nivel y con el más alto estándar. Y tengo una muy buena noticia para ti. Si esa es tu meta, puedes contar con Resorte Media. Puedes escribirnos o llamarnos al 829-741-3061 para hacer que tu idea, tu proyecto, quede al más alto nivel. Llámanos, suscríbenos, que nos ponemos de acuerdo. Hay apagones en Santiago. El 911 se está, como se dice en buen dominicano, decacarando. Frases de largot popular que no usualmente se utilizan en esta plataforma. Pero tengo la información de fuente directa que las cosas no están bien en el 911. Y uno pudiera especular, poniéndose paranoico, con que hay también un plan para privatizar o hacer un fideicomiso con el 911. El tiempo nos dirá si estamos en la dirección correcta o si nos equivocamos. Y honestamente, quiero pensar que estoy errado porque en verdad el 911, más que verlo como un logro de Danilo Medina, a quien hay que darle crédito en ese sentido, es un asunto ya del dominicano. Son cientos, son miles las personas que se han salvado gracias al 911. Pero los apagones, en verdad, al menos de clase media-baja, hacia arriba, se pensaba que eran cosa del pasado. Pero en Santiago están quemando gomas. Aunque sabemos que ningún padre de familia, por más indignado que esté, va a salir a quemar gomas por apagones. Pero, amén, lo que sí sabemos es que la gente está descontenta. A mí particularmente, en mi casa, no se iba la luz. Y ayer se me fue y me asusté. Me asusté porque, al igual que muchos emprendedores, necesitamos energía eléctrica para estar conectados. Amén de que tengamos inversor. Pero si la luz no llega, eso se descarga. Y adiós que reparta suerte. Dicho esto, vámonos al juego de poder. Jochi Vicente, que es el ministro, oigan bien, el ministro de Hacienda, ha dicho que el problema de los apagones no es por falta de pago. Jochi Vicente está avalando o aclarando con esto que a los generadores se les ha pagado su dinero centavo a centavo. Y yo le voy a creer. Le voy a creer porque tengo que hacer el siguiente ejercicio. Digo, él no tiene por qué mentir en eso. Porque decir eso en particular es algo fácilmente desmontable. Eso sería ponérsela muy fácil a tu adversario. Sin embargo, ¿qué hay detrás de un ministro de Hacienda diciendo que a los generadores se les ha pagado? Amén de que hay apagones y la gente protestando. La gente inconforme con esto. Bueno, él en el momento que dijo eso, imagino yo que era consciente de que estaba revelando con esa declaración que hay una componenda, que hay un complot, que hay sectores en esa franja de los generadores que no están contentos con el gobierno. Y aquí les voy a decir algo. No hay manera alguna en términos humanos de que el gobierno se safe de esa responsabilidad si heredó una situación en la cual había estabilidad eléctrica. Dicho esto, esto para no venir ahora a querer justificar los apagones. Pero dicho esto, también tenemos que ir en la otra dirección. Porque si en verdad se le ha pagado a los generadores, entonces estos apagones no son por falta de pago. Y al no ser por falta de pago, quiere decir esto que hay una intención de provocar una situación de desasosiego en la ciudadanía. Pero esto a su vez coincide con dos cosas. Coincide con el hecho de que finalmente Danilo Medina va a las calles a partir del 22 de mayo. Y coincide eso también con que sabemos, estamos al tanto de que hay sectores económicos que no están contentos con el presidente porque se sienten afuereados, se sienten que han sido dejados fuera de la repartición del pastel del botín del Estado. Cosa que siempre pasa, pasa en todos los gobiernos porque no hay manera humana en la cual usted pueda darle cabida a todo el mundo. Siempre hay gente que se queda afuera en la repartidera. Pero también sabemos que hay dos o tres, dos o tres que se están peleando internamente en el tema de Punta Catalina. Aún así, repito, el gobierno no tiene justificación para esto. Si hay apagones y usted recibió un país que no solía tener ese tipo de problemas, si pasa algo que cambia ese orden, entonces se le pega a usted. Y aquí, aquí es donde entra, irónicamente, el tema de Punta Catalina. Porque si hay generadores que no están supliendo la, digamos, la demanda energética de la ciudadanía, nada más cómodo para el Estado que tener un recurso a mano como el de Punta Catalina. Pero no se ha dicho, y me cuentan que supuestamente, Punta Catalina como tal tampoco anda muy bien. En otras palabras, señores, esto es palos y boga, palos y no boga. Y se la están poniendo cómoda al PLD. Si el PLD vuelve al poder en el año 2024, o más bien, si la facción del PLD que se corresponde al Danilato vuelve al poder en el año 2024, yo no le voy a agradecer eso a Luis Abinader. No se lo voy a agradecer. Y, señores, aquí hay un gran problema. Y es que el PRM está cometiendo el mismo error que Danilo Medina en su gobierno. Y no estoy hablando de corrupción. Hay un tema que tiene que ver con la psique, con la mentalidad de quien está dirigiendo la cosa pública. Y hay un punto en el cual Danilo Medina, o más bien Luis Abinader, está coincidiendo plenamente con Danilo Medina. Y eso me preocupa, a mí en particular, para cerrar esta parte. A mí me parece muy sospechoso que en momentos que se den los apagones que el gobierno está llamado a resolver sí o sí, Danilo Medina diga que va para las calles. Ambas situaciones, aparentemente, digamos que coinciden, yo no lo veo como tal. A lo sumo, en el menos contingente de los casos, Danilo Medina estaría tratando de capitalizar eso. Pero, ¿cuál es el error o cuál es el punto más bien en el cual Luis Abinader está actuando igualito que Danilo Medina? Después de esto, se los reveló. Madre Dominicana, el Agarra 4 del Lote Don sigue premiándote este domingo con tu ticket del Agarra 4. Si no te ganaste los 25 millones, no importa, guárdalo. Y fíjate en el código que se genera al final de cada boleto. Es tu puerta de entrada para optar por ganar un millón de pesos. Es importante que sepas que una madre dominicana se lleva ese premio sí o sí cada domingo del mes de mayo y que esto está avalado por ProConsumidor. Energía eléctrica ininterrumpida durante toda la vida. Una sola inversión, una gran solución con Ser Solar. Escribe o llama al número que ves en pantalla ahora mismo y descubre cómo la energía ecosostenible del sol puede hacer que simplemente no te detengas, no durante un día, sino durante toda la vida. Llama o escribe a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo, tiene los medicamentos a un 20% de descuento y sigue abriendo sus puertas en distintos puntos. Por ejemplo, Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros, los dominicanos. Miren, justo antes del próximo comentario, quiero exhortarle a todo aquel que quiere que impolíticamente correcto siga adelante a que nos ayude, nos aporte en Patreon. Voy a dejar el link en la... Ahora no, aquí ahora mismo puedes entrar en la etiqueta que vas a ver que va a salir o puedes hacerlo también en una barra que te va a salir aquí automática. Ya sea aquí o aquí, puedes darle clic y entras directamente a nuestro Patreon y puedes ver las distintas opciones que tenemos. Es importante que sepas esto. Vamos a habilitar contenidos en vivo acá en el estudio de Impolíticamente Correcto para que la gente que nos apoye en las membresías y en Patreon pueda participar en vivo. Oigan bien, en vivo junto a un servidor, no en línea. No, 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 no. Aquí hay espacio suficiente para unas cuantas decenas de personas que participen e interactúen con un servidor en contenidos que serán colgados en nuestros distintos canales. Esta es, digamos, una distinción que hacemos con la gente que nos apoya, que pueda conocernos en persona y participar en vivo en Impolíticamente Correcto. Apórtenos en Patreon o también adquiriendo las membresías. Y con esto, sin duda, vamos a tener recursos para continuar, para expandirnos. Tenemos proyectos que vamos a colocar y, caramba, ese aporte nos vendría bastante bien. Gracias a toda la gente que decida hacerlo. Y hay quienes no, pues igual siguen disfrutando de nuestro contenido. Miren, el PRM y sobre todo Luis Sabinader tiene que terminar de reconocer que está en el poder porque la gente se jartó del PLD. Así como de repente a usted se cansa de que un mismo equipo vaya todos los años a las finales de la NBA en este caso, aunque yo particularmente confieso de que no me canso de ver a Golden State en los playoffs, pero amén. Asimismo, la gente en la política se cansa. Y esto es problemático porque en muchos casos la gente no tiende a racionalizar a quien está colocando para sacar al que duró X tiempo. Y aquí quiero dejar claro que no estoy defendiendo ni a Danilo Medina ni a Leónel Fernández. A mí en particular me quedaba claro que por un asunto de relevo histórico tenía que darse un cambio. Y el mismo Luis Sabinader podía aceptar eso y asumir ese rol. Pero con toda seguridad él sería un mejor presidente si termina aceptando eso. Pero por lo visto no termina de aceptarlo por un asunto de ego. Presidente, acepte que la gente lo puso ahí porque estaba cansada del PLD. Y simplemente preocúpese a partir de entonces en ganarse la confianza de la gente sobre la base de un gobierno eficiente, sobre la base de un gobierno competente. Hay cosas que están pasando que no tienen justificación. Por ejemplo, y lo vuelvo a reiterar, el descalabro del 9-11. Los apagones, presidente, tampoco tienen justificación. Perdón, reconozco que puede tratarse de un complot porque usted y yo sabemos cómo se maneja el juego de poder en República Dominicana. Pero no aceptar que usted está ahí porque la gente se jartó del PLD y lo puso a usted y que si en el PRM hubiese estado un perro, igual ponen al perro. Esto no significa de ninguna manera que usted sea equiparable a un Khan. No, simplemente es un asunto sociológico que usted tiene que terminar de somatizar. Y en el momento que somatiza eso, es consciente de lo frágil que es su estatus de presidente. Pero cuando también reconoce eso, está dando los primeros pasos para revertir esa condición y convertirse en una opción de poder sólida más allá del año 2024. Pero si no reconoce que la gente votó como borregos porque estaban jartos ya y que hicieron un cambio por el cambio, no solo, oiga bien, presidente, no solo estará cometiendo un error, sino que también estará haciendo lo mismo que Danilo Medina. Estará actuando igualito a Danilo Medina, que después del año 2016 y ensimismado por aquel 62% de aceptación, terminó desconectándose de la realidad. Y esa desconexión con la realidad fue lo que le llevó a cometer errores, entre otros, como el tema aquel de Gonzalo Castillo como candidato presidencial, incluso en contra de la voluntad del mismo Gonzalo. Si usted, presidente, no reconoce eso, estará actuando igualito, igualito que Danilo Medina. Ya iba a decir dañino, me traicionó el subconsciente. Haga, señor presidente, lo que no hizo Danilo Medina. Deje el ego a un lado y reconozca eso. Y comience entonces a trabajar a partir de ahí. Si no lo hace, entonces estará haciendo lo mismo que Danilo, que todavía a estas alturas de juego no reconoce que la gente salió de él porque hay algunas cosas que, sobre todo a la clase media, no le cuadraron. Fíjense cómo él dijo, tuvo el tupe de decir que la gente castigó al PLD porque se cansó de estar bien. Como que si la sociedad dominicana estuviese compuesta por masoquistas. Si llegaste hasta este punto, en este video, es porque eres uno de los más leales seguidores de Impolíticamente Correcto. Hemos ido creciendo gradualmente, lentamente, pero ¿sabes qué? Con tu aporte crecemos más rápido. Tenemos más proyectos en carpeta y para eso necesitamos más equipos y más recurso humano. Y eso lo podemos sostener con, evidentemente, recursos económicos. Nosotros hemos habilitado nuestro Patreon para que hagas tu aporte cuando gustes y con lo que gustes. Ahora mismo, justo encima de mis dedos o en una barra que va a aparecer ahora, puedes, en esta parte honesta, puedes entrar directamente haciendo clic y vas a acceder a nuestro Patreon www.patreon.com Backslash Impolíticamente. También dejamos el link en el video, en la descripción del video. Gracias de antemano por tu aporte. Nos encanta hacer esto. Y caramba, queremos seguir en pie y para eso contamos contigo. Gracias. 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 Gracias.